Don Adolfo Suárez formó gobierno por primera vez en el verano de 1976. Para el verano de 1977 ya se había peleado con gran parte de los colaboradores de su primer equipo. Entre ellos había roto con dos de sus vicepresidentes, con el militar don Fernando de Santiago y Díaz Mendivil y también con el político democristiano don Alfonso Osorio García, que fue su primer vicepresidente político. Las diferencias del señor Osorio García con el señor Suárez ya quedaron bastante claras cuando el señor Suárez decidió legalizar el Partido Comunista de España sin consultarle previamente. En sus memorias el señor Osorio García habla así de este apartado. No discrepe con Suárez por el hecho de legalizar el PC, sino por la forma. Para mí era necesaria esa legalización. El rey había dicho en su magnífico discurso de la corona que él sería el rey de todos los españoles. Luego habría de ser también el rey de los comunistas. Pero aquella legalización se hizo mal porque Suárez prometió a los altos jefes del ejército español que no iba a legalizar al PC y luego lo legalizó. Y no se podía hacer aquella operación al margen del ejército. No porque yo piense que el ejército ha de intervenir en la vida política, sino porque aquel momento era un momento muy singular. Naturalmente el ejército ha de estar en su sitio, subordinado al poder civil, legítimamente constituido. Pero insisto, en aquel momento era distinto, era especial y aquella operación podía haber salido mal. Salió bien, en mi opinión porque Dios es bueno. Luego Suárez tomó la decisión de fusionar todos los partidos de la UCD Unitaria y yo no me integré. Dimití como consejero presidencial. En noviembre del 80 aparece un libro titulado Trayectoria política de un ministro de la corona que según algunos debiera haberse titulado Un compañero de viaje eliminado por Adolfo Suárez. ¿Qué opina usted? No, creo que no es así. Adolfo Suárez y yo colaboramos juntos durante la etapa del primer gobierno y del segundo gobierno de la monarquía. En este era Adolfo Suárez presidente y yo vicepresidente. Después discrepamos de nuestros proyectos políticos. Yo pensé que Adolfo Suárez debía de representar una postura de derecha democrática y derecha europea y que debía de dejar al Partido Socialista que ocupase el espacio de una izquierda democrática. Adolfo Suárez no lo entendió así. Pensó que él podía y debía de ocupar también el espacio en gran medida del Partido Socialista. Creo que se equivocó. Creo que yo acerté. Don Adolfo Suárez había decidido convertir aquella coalición de partidos llamados de centro que había reunido el don José María de Leiza en un partido unificado bajo su liderazgo. Aquel proceso de unificación, quizá pensando que así lograría más unanimidad política, acabaría saliendo fatal. El siguiente ministro en dimitir por aquello fue don Ignacio Camuñas, ministro de Relaciones con las Cortes. La primera crisis, la verdad es que creo que no ha habido un mandato con tantas crisis como el de Suárez. Qué buena portada esta, que no la recordaba yo, donde hago una intervención en el Parlamento, intervención que no es bien entendida por el propio presidente del gobierno. Intentar dividir a las fuerzas políticas que amparan el gobierno de nuestro país, intentando, intentando, intentando poner sobre la mesa el tema del franquismo y del antifranquismo. Y a raíz de esa intervención y de una serie de, bueno, pues de puntos de vista contrapuestos entre Adolfo Suárez y yo, acabo presentando la dimisión. ¿De qué punto era? ¿De algún tema de configuración del Estado o de política interna? No, la principal discrepancia que yo mantuve con Adolfo Suárez en aquellos momentos era que Adolfo Suárez se empeñaba, probablemente tenía sus razones, y yo ahora lo entiendo mejor, ¿no? Se empeñaba en la disolución de todos los partidos que habían formado parte de la coalición UCD. Porque UCD no era un partido, era una coalición de partidos. Y a mí me parecía que la UCD debería de estructurarse en una federación de tres partidos, liberales, democristianos y socialdemócratas, y no en un único partido. Porque me parecía que las diferencias que había de sintonías, de apreciación, de incluso de posiciones ideológicas, era demasiado fuerte como para ir a una desaparición de todos los grupos políticos. Adolfo Suárez prefirió, digamos, que desaparecieran todas las familias políticas, todos los partidos políticos, y hacer un partido único. Yo no sé si fue el recuerdo histórico de lo que supuso el movimiento nacional. Porque el movimiento nacional también fuera la unificación de los tradicionalistas, de la falange. Porque Adolfo Suárez venía del franquismo puro y duro, venía de la secundaria jambe del movimiento y no entendía. 17 partidos políticos. Yo creo que se mantuvo unido durante mucho tiempo y prestó un gran servicio a la vida de este país. Aquel conjunto de hombres y mujeres de procedencias muy diversas, que nos constituimos en una fuerza política llamada Unión Central Democrático, pero que había, teóricamente, 17 formaciones políticas diferentes en su origen. Pero, sin duda, la dimisión más simbólica, la ruptura más simbólica políticamente de don Adolfo Suárez en el periodo 1977-1978 fue su ruptura con la persona que le había llevado a la presidencia del gobierno, don Torcuato Fernández Miranda Evia. A la vez que se están celebrando las primeras elecciones, 15 de junio de 1977, don Torcuato Fernández Miranda Evia dimite como presidente de las Cortes. Se ha dicho que soy un hombre sin corazón, frío y sin nervios. No es verdad. Lo que sucede es que soy asturiano. Los asturianos sabemos que a la caída de la tarde, las nieblas y las nubes surgirán de las entrañas de la tierra o desde la invasión de la mar. Tras las elecciones del 15 de junio de 1977, se constituía un congreso y un senado, cada uno con su presidencia. Luego, la presidencia de las Cortes quedaba únicamente para las sesiones conjuntas de las dos cómaras y el presidente en ese periodo sería don Antonio Hernández Gil. Don Torcuato Fernández Miranda Evia quedaba repescado como senador y se integraba en el grupo de la UCD. En las más o menos memorias de don Torcuato Fernández Miranda, que publicaron dos parientes suyos 15 años después de su muerte, se da a entender que a don Torcuato Fernández Miranda le decepcionó que don Adolfo Suárez quisiera seguir siendo presidente una vez finalizada la transición, como si al hacerlo estuviera rompiendo un compromiso que hubiera entre ambos. Adolfo Suárez no queda finalmente nada bien librado, o sea que hay como una decepción. Ese es un capítulo entero, pero vamos a ver. Porque hasta ahora parecía a Adolfo Suárez una personería muy intocable en la transición, ¿no? Se había convertido en otro de los intocables. Y este libro realmente le deja tocado a veces, a veces los juicios de Torcuato son duros. Con el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, no parece que luego respondieran a los deseos iniciales de Torcuato. Si se lee el libro en su conjunto se verá que, primero, Torcuato contribuye de forma decisiva a la designación de Adolfo Suárez como presidente del gobierno. La izquierda nos llama fascistas, la derecha nos llama masones, neutral supongo que no es nadie. Pero para conseguir ir de una ley a otra ley completamente contraria, hace falta un gran esfuerzo. Esto lo tienes claro tú, ¿verdad? Por supuesto que lo tengo claro y lo practico. Y cuando llegue el momento, tendremos que quedar al margen. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí, ¿a qué viene? Me alegra oírlo. Tenía la absurda, objetivamente absurda idea de que él era el popular. Él era el que tenía el apoyo del pueblo, lo dicen en algunas frases que se recogen en el libro. Y que realmente, si él abandonaba el poder, era como tirarlo al arroyo. Y realmente, probablemente desde una posición honesta y sincera. Pero las discrepancias entre ambos políticos estaban bastante claras y no hacía falta recurrir a papeles y manuscritos secretos. Basta con ver la entrevista que concedió don Torcuato Fará de Miranda a la periodista doña Pilar Urbano en aquel momento. Creo que a Suárez los éxitos le han desorientado. No ha sabido resolver la pugna con la que todo político se encuentra entre la lógica del éxito y la lógica de la verdad. Ha hecho cosas que no necesitaba hacer y, en cambio, no ha hecho otras cosas que eran necesarias. Pienso que va a ser inevitable que yo publique los dos libros que tengo escritos sobre mi comportamiento en los últimos años. Le diré Pilar que una vez terminado aquel difícil periodo con el referéndum para la reforma política, Adolfo Suárez decidió un camino nuevo que ya no era el que habíamos proyectado de común acuerdo. Y empezó a producirse un creciente distanciamiento político. Durante el periodo constitucional, don Torcuato Fará de Miranda, como senador, dejó pronto claro lo mucho que discrepaba de cómo estaba haciendo la constitución el señor Suárez, ya que, en opinión de don Torcuato Fará de Miranda, estaba siendo una constitución demasiado escorada hacia la izquierda. En especial, le molestó que UCD aceptara introducir el término nacionalidades en la constitución española. Es decir, el duque fue fruto de una circunstancia muy concreta. El hombre venía de la etapa anterior, se hizo una etapa de transición. El hombre ya se vio hasta donde llegó, gobernó en consenso con el PSOE, porque el duque no gobernó nunca. Gobernó el PSOE, me interesaba el duque en el poder. Mandaba el PSOE, yo recuerdo aquellos tiempos en los que debatíamos la propia constitución, quien elaboraba, de hecho, la constitución era el PSOE, no era la UCD. Y el momento más tenso fue cuando desde la UCD le dijeron, o te callas o te vas. Una amenaza que fue publicada en la portada del periódico ABC. En ese momento, todos pensaron que esa amenaza había partido del portavoz de la UCD en el Senado, es decir, del señor Jiménez Blanco. Pero el propio don Torcuato Fernández Miranda dejó claro que quien le había transmitido esa amenaza había sido don Fernando Abril Martorel, amigo personal de Don Adolfo Suárez y su principal colaborador en aquel momento. Ante aquellas palabras, don Torcuato Fernández Miranda rompió con la UCD y el día que se votaba la constitución, el último día de octubre de 1978, no asistió a la sesión. Una ausencia voluntaria que, según explicó, se producía porque él decía que sólo asistiría a esa sesión si le dejaban explicar por qué iba a votar que no. Si no, entonces, ni votaba que no ni que sí, simplemente no asistía. En el caso de don Alfonso Osorio, se aliaría con don Manuel Fraga en Alianza Popular. A don Torcuato Fernández Miranda no le daría tiempo porque fallecería en 1980 repentinamente y algo que parecía constatar el buen ambiente que había entre él y señor Suárez, don Adolfo Suárez no asistió a su entierro. Torcuato Fernández Miranda jugó un papel extraordinariamente importante en la transición democrática española, no solamente por el hecho mismo de que jugó un papel decisivo en mi nombramiento como presidente del gobierno, de la vida de la reforma política y la constante asistencia desde una gran sabiduría que tenía durante todo el proceso que fue desde mi nombramiento como presidente del gobierno hasta las elecciones generales del 77. ¿Por qué no fue usted a su funeral? Se comentó mucho en su momento eso. La verdad es que se comentó mucho y yo puedo decir desde aquí que hoy todavía no recuerdo si yo se me había indicado a mí la conveniencia de asistir al funeral. Una lectura favorable hacia el señor Fernández Miranda es decir que el señor Suárez incumplió sus promesas. Pero hay otra lectura. Pensar que quizá fue el señor Fernández Miranda el que entendía que como él había fomentado el nombramiento del señor Suárez como presidente le correspondía la misión de tutelar a ese gobierno y que lógicamente ni Don Adolfo Suárez ni ningún presidente del gobierno que tenga orgullo va a permitir ser tutelado por alguien desde fuera. Nada de presidentes de la sombra. Y que quizá fue eso lo que motivó la inevitable ruptura. Que Don Torcuato Fernández Miranda, que dimite patientes sin dar ninguna explicación justo cuando son las primeras elecciones se planteó casi como un hack. Es decir, o él o yo, o aquí es casi al revés. Suárez es el que pone en boca de Suárez que dijo no puede haber dos presidentes del gobierno. Sí, la frase es exactamente esa. La frase es exactamente esa. Que Torcuato Fernández Miranda, que se considera a sí mismo el promotor de Suárez no le perdona a Suárez que no se lo haya reconocido mejor. Y Suárez a su vez está viendo que está metiendo demasiado cuchara en acciones de gobierno que le corresponden a él. Y eso produce el choque. Por lo demás, muy habitual en la política española y supongo que en la política de todos los partidos. En el siguiente gobierno que formó Don Adolfo Suárez en 1977 había dos hombres fuertes. Don Fernando Abril Martorell, su amigo, como vicepresidente político y Don Enrique Fuentes Quintana como vicepresidente económico. No tardaría en comprobarse que por la misma puerta por la que habían salido el señor Osorio o el señor Fernández Miranda, también acabarían saliendo estos. Suárez tiene carisma. Hay que reconocerlo. Es verdad que se presentará la salida. Es verdad. Ha creado un partido. Unión de centro democrata. ¿A ti te parece mal? Rompe un acuerdo tácito que hicimos él y yo. Un acuerdo de neutralidad. Pero es legítimo. ¡Gracias!